Hola Gansos, mi nombre es Telasco Segovia y este año vamos a volar juntos Bienvenidos a este video express de remate de gol A falta de talento en la cancha El tridente de fútbol pero en la cabina Aunque bueno, en este momento online venimos a hablar muchachos de Telasco Segovia Quien hace minutos se acaba de oficializar su fichaje por el Casa Pia Club Que juega en la primera de Portugal, por fin Se acaba la novela, el misterio con el jugador flarence Y ya llega un club, veremos ahora como fluye esto ¿Qué opinan ustedes al respecto? Camerino, comienzo yo, bueno yo estoy muy feliz Porque yo soy muy fanático de Telasco Segovia Aunque el Catire, que está acá a la derecha o a la izquierda Es muy hater de los jugadores de los jugadores Pero yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz porque finalmente pudo conseguir un equipo de Telasco Segovia Luego de lo que fue su paso por la Sampdoria Que en principio pensábamos que iba a llegar el primer equipo Pero terminó jugando con el Primavera Fueron 13 partidos con el equipo de Primavera Solo un partido disputó con el equipo de Primera División Que en ese tiempo compartía con Tomás Rincón Y fue contra el Napoli, ya cuando el Napoli estaba clasificado No se pudo adaptar bien al equipo A las exigencias del equipo en la temporada pasada Andaba buscando equipo porque no podía regresar para su antiguo club Porque había desaparecido, que es el Deportivo Lara Y bueno, finalmente terminaron consiguiendo un equipo de la Primera División de Portugal Uno de los equipos más antiguos de este país Y bueno, que va a poder tener la oportunidad de irse ganando minutos Y ser titular en una liga que sabemos que le viene bien a los jugadores jóvenes Para ir haciendo como que esa transición a una buena liga posteriormente Yo quiero hacerme responsable de las cosas que yo he dicho Y creo que lo que acaba de decir Luis Enel Cambero Porque estaría sacando de contexto todas mis frases y todos mis pensamientos Yo en reiteradas oportunidades he visto y he tomado como ejemplo Ante la Escosa de Govia Como los casos que no deben suceder en los jóvenes con talento venezolanos Que tienen talento, al parecer tienen una proyección Tienen una buena vitrina y de repente por X o Y Bien sea por actitudes personales o por el maltrato de la gestación de los managers Terminan tomando decisiones erradas Entonces yo siempre he dicho que es muy talentoso Que ojalá tenga las oportunidades Pero me preocupa y me molesta en cierta parte Cuando la carrera de un futbolista con talento En lugar de encaminarse como debe ser Termina existiendo noticias extradeportivas O termina existiendo situaciones que van alejadas del fútbol como tal Pero en este caso quiero salvaguardar también Y enviar un saludo de aprecio de alguna u otra manera Porque entendemos lo que hemos sabido Entendemos que la situación de las cosas de Govia También estuvo envuelta en problemas personales Y eso está por delante de cualquier deportista Está por delante de cualquier artista Está por delante de cualquier cosa Lo personal, ¿ok? Entonces ya en ese aspecto Sí, solidaridad, empatía Y entender que el aspecto personal Va por encima de lo deportivo Ya después es que podemos entrar en materia deportiva Y analizar y decir si nos gusta o no nos gusta Si va a tener o no va a tener la proyección En eso solidaridad como grupo Muchachos, te lasco un jugador Muy joven todavía Con mucho por recorrer Mucho por crecer y desarrollarse Llega un equipo que como bien lo decía Cambero Es una liga Donde puede tener oportunidades, minutos Que si bien no está en el top 5 De mejores ligas de Europa Es una liga que te puede servir de vitrina Para luego dar el salto Una liga trampolín Por así llamarlo Y ya hemos visto que muchos venezolanos Que han pasado por ahí Les han rendido Y hoy actualmente hacen vida Varios venezolanos en esa liga John Dercadi, Miquel Villanueva Y para de contar Ahora, tomando en cuenta ese punto Ustedes, ¿cómo ven? En la proyección de Telasco En este equipo Creen que realmente Sabrá aprovechar la oportunidad Y podremos ver Una mejor versión De lo que habíamos visto Por lo menos en la Sampdoria Aquí sí quiero Quiero hablar del primero Por favor, Deina Para hablar más de una misma al asunto Como Deina En el sentido de que Es tan extraño Toda la situación que envuelve A los jugadores venezolanos con talento Que incluso El caso de Peñaranda Nosotros a veces decimos ¿Será que va a tener otra oportunidad De brillar? Porque A pesar de Siguen siendo jóvenes Y siguen teniendo el talento ¿Ok? Entonces Si lo hemos considerado En alguna oportunidad Con Alberto Peñaranda Que ya ha pasado Por situaciones adversas Más reales Yo con Peñaranda ya no Por supuesto Por supuesto que con Delasco Se goía muchísimo más Porque Ha tenido Esta situación Adversa Con la Sampdoria Y después Por asuntos personales Pero está muy Muy joven Lo que pasa es que Delasco lo venimos viendo Desde Desde que tenía 17 Con el Deportivo Blanco Las menores de la Selección Pero es muy joven Entonces Y de hecho Eribo Chabatica Llegando a la Selección Confió en él Porque lo convocó Después fue que no pudo jugar Por esta situación Adversa que vivió A nivel personal Y capaz otros temas Pero ya en la Selección Lo toman en cuenta Y quiere decir Que valoran El poderío Que tiene Este jugador Larense Entonces ojalá que sí Yo creo que sí Sí Y apenas 20 años Tiene Delasco Segovia A diferencia De por ejemplo Peñaranda Soteldo Que son estos jugadores A los que Se podría referir Quique cuando está Hablando Ay cuidado Así se va Hola Lu Que se podría referir Quique cuando Está mencionando La irregularidad De los jugadores Venezolanos ¿Si me escuchan? Sí, sí, sí Dale, dale Ah bueno Entonces Con Delasco Con 20 años Todavía tiene una gran proyección Viene de una mala temporada Porque recordemos Y poner en contexto Un poco a las personas Él jugaba en el Deportivo Lara Fue a un torneo Que se llama El Maurice Rebel Que estuvo disputando Con la filial Con la juvenil De la Vinotinto Le fue muy bien Fue uno El mejor jugador De ese torneo Fue fichado Luego por la Sampdoria Desaparece El Club Deportivo Lara Luego no se pudo quedar En la Sampdoria Porque no dio el rendimiento Realmente no dio el rendimiento Que esperaban Y no tenía equipo Porque el equipo Donde estaba anteriormente Había desaparecido Entonces ¿Qué necesitaban ahorita? Conseguir un club Donde pudiera haber minutos Consiguieron un equipo De primera división Va a ser Fabuloso Porque va a luchar En principio Por ganarse la titularidad Y ya después Tener como que Esa regularidad Que esperamos Que la pueda tener Porque sabemos La calidad Que tiene Este tipo De jugadores Entonces yo Si me muestro Muy positivo Por este fichaje De Telasco Como digo Tiene son 20 años Un jugador Muy maduro Para su edad A pesar de todos Estos problemas Personales que ha tenido Ha sabido sobrellevarlo Y me parece Que con un buen Acompañamiento Que es lo que a veces Le hace falta A estos jugadores Venezolanos Podría Estar nuevamente En la palestra De ser Los mejores jugadores Venezolanos En el exterior Como Tuvo la proyección En algún momento Cuando estuvo Con el Deportivo Lara Incluso Cuando estaba Con la Sampdoria Que fue Llamada en varias oportunidades Con la Vinotinto Es que por lo menos Nosotros ahorita Hemos hablado últimamente Mucho de David Martínez Pero es verdad Lo que acaba de decir Cambero Totalmente Hace ocho meses Hablábamos todos los días Era de Telasco Porque era el jugador Talentoso Nuevo Con proyección Y con vitrina Que estábamos teniendo Y Insisto Por eso que yo decía Al principio Cuando hablo de temor Y de que no me gusta Que suceda eso Es porque Tiene vitrina Tiene proyección Tiene talento Y de repente Como que se esborona Que no quiero que suceda Con Telasco No quiero que suceda Con David Martínez No quiero que siga A sucediendo Con los jugadores Venezolanos Sí Esa es Esa es la La gran cuestión El dilema De siempre De futbolistas Venezolanos También preguntarle A las personas Que nos están viendo En este momento ¿Qué opinan ellos? Si realmente Creen que Telasco Segovia Está todavía A un punto De recuperar Su carrera De volver A proyectarse Como hace Meses Lo veíamos O simplemente Será un nuevo caso Como el de tantos Vinotintos Eso preguntarle A la gente Principalmente Y nada Nosotros seguiremos Digamos que Pendiente Del paso a paso De Telasco Se voy a por La primera liga De Portugal Porque sabemos Que si empieza A tener minutos Y regularidad En ese equipo Y empieza A tener muy buenas Adaptaciones Sin duda Será candidato A ser convocado A la selección Y mientras Que la selección Tenga jugadores Capaces Que quieran Subar la camiseta Como él lo viene Haciendo con las menores Siempre será bien Recibido Y lo importante Es que siempre Esté Tanto en salud Bien físicamente Y que pueda Aportar Al conjunto Nacional Y destacar Rápidamente Que ya había Acordado Con Casapilla Desde hace Algunas semanas Incluso ya estaba Entrenando Con Casapilla Ya tenía al menos Dos semanas Entrenando Con este club Lo que es que no Había terminado Al ser oficializado Su fichaje Porque había Un tema contractual Con la Sampdoria Ya se ha orientado Ese problema Por eso es que hoy Lo terminan Confirmando Como nuevo jugador De este equipo Y así que ya A partir de la próxima jornada Podría estar disponible Con este equipo De la primera división De Portugal De Venezuela Del Deportivo Lara De acá De Lara Sabemos que Lara No tiene muchísimos jugadores Que hayan llegado Al fútbol europeo El único había sido Daniel Carrillo Que ahorita está En Finlandia Si no me equivoco Y bueno Tenemos a Telasco Segovia Que proyectaba Para estar En un equipo superior Pero ha sabido Estar Mantenerse Y conseguir Un buen equipo Ahorita En la primera división De Portugal Siendo el primer Larense Que está En una liga Importante Por decirlo así Del fútbol europeo Bueno Palabras de Luis Daniel Cambero Quien es El líder Del club de fans De Elasco Segovia Aquí en Marquis Simeto Quique ¿Cierto? Pensamos en la órbita Vinotinto Y en el inicio De la eliminatoria Y en el camino Tan largo Que significa un proceso Para ir al mundial Es muy importante Es muy importante Contar con variedad De jugadores Contar con jugadores De talentosos Que estén jugando En ligas importantes Como la liga portuguesa Entonces creo que Si consigue la estabilidad Y la regularidad En Portugal Estoy completamente seguro Que va a ser un jugador Convocable Para la vinotinto En este proceso De eliminatoria Es que Estamos en el 2023 Queda 2024 2025 Y finales De ese año Para saber Que va a ocurrir A ver Si vamos al mundial 2026 Es decir Que queda 1, 2, 3 Casi 4 años Para contar Con los jugadores Ojalá que sean De valor Bueno muchachos Listo entonces Por hoy el tema Bastante positivo el día Se despide entonces José Enrique Arevalo Arroba Interquique 7 Luis Daniel Cambero Arroba Cambero Sports También en todas Sus redes sociales Y quien les habla Luis Miguel Rodríguez Arroba Luis Miguel En todas las redes Y el tridente de cabina Como se llama En todas sus redes sociales Arroba Re-Ram A-T-B-G-O-L Gracias por ver el video